Una chica que se muda con su madre a un alejado pueblo se enamora de un joven con un pasado bastante turbio y al cual la gente del pueblo desprecia, pero a pesar de esto la mujer se termina involucrando con el chico sin saber que todo esto es bastante más escalofriante de lo que se imagina. Por eso hoy, la casa al final de la calle. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una chica llamada Carrie Ann que tiene un aspecto bastante tenebroso y que se dirige con un cuchillo hacia la habitación de dos personas que más adelante nos daremos cuenta de que son sus padres. La cuestión es que al oír unos pasos, la madre decide salir a ver de qué se trata y la chica acaba con ella para justo después entrar a la habitación en donde se encontraba su padre y también acabar con este de una forma bastante sádica para posteriormente huir hacia el bosque. Con lo cual la película avanza unos años y ahora conocemos a nuestra protagonista Elisa y a su madre Sarah, las cuales se mudan al pueblo donde ocurrieron los hechos antes mencionados y como esto es una película de terror, ya empezamos a ver cosas bastante familiares. Como el hecho de que una madre prefiera sacar a su hija de Chicago para llevársela a vivir en medio de un bosque enfrente de una casa en donde ocurrió un asesinato, aunque en esta película al menos lo justifican diciendo que debido a eso el lugar es bastante económico. También en ese momento vemos como nuestra protagonista decide ir a pasear un rato por el bosque hasta que se aterra y vuelve a casa, en donde nos damos cuenta que ella y su madre no se llevan particularmente bien debido a que esta abandonó a su padre. La cuestión es que a pesar de que el sujeto que les vendió la casa les aseguró que en el lugar del crimen no vive nadie, más tarde esa misma noche la madre observa por la ventana y ve unas luces prendidas en ese lugar, cosa que obviamente la aterra y decide acostarse a dormir. A la mañana siguiente ambas mujeres se dirigen donde los vecinos y ahí Sarah pregunta por las luces que vio la noche anterior, ante lo cual sus vecinos le cuentan que de hecho en la casa vive un chico llamado Ryan que es el hijo mayor de la pareja asesinada, sin embargo también le dicen que el joven rara vez sale de casa y que no se mete con nadie por lo que no parece que les importe mucho. Ya después de eso una de las mujeres de la reunión decide presentarle a Elisa a su hijo Tyler, el cual según ella es el mejor chico del mundo y que pertenece a un grupo que recauda dinero para los niños en África. Pero a pesar de eso la chica no le presta mucha atención al joven por lo que avanzamos unas horas hasta la cena en donde los vecinos ya un poco ebrios le cuentan a nuestra protagonista la historia del asesinato, además de mencionar que hay gente que dice que Carrie Ann vive en el bosque y también que deberían incendiar la casa con Ryan adentro. Todo esto obviamente les parece horrible a las mujeres que al volver a casa comentan los locos que están todos sus vecinos, con lo que avanzamos al día siguiente en donde oímos como Elisa canta bastante bien ya que la chica en su ciudad natal estaba en una banda de rock. Y ya después de esto volvemos a la escuela en donde nuestra chica acepta la invitación de Tyler para ir a su grupo con el que ayuda a los niños de África. Sin embargo todo esto era un invento de varios chicos de la escuela para obtener créditos para la universidad sin esforzarse y lo único que hacen es enfiestarse todos los días. La cuestión es que ahí Elisa conoce a una joven llamada Jillian que se encontraba completamente borracha hasta el punto de vomitarse y también en ese momento Tyler llega a la habitación en donde empieza a acosar a nuestra chica que decide irse de la fiesta caminando, todo esto a pesar de que está bastante lejos de casa. El tema es que a la mitad del camino aparece Ryan y se ofrece a llevarla pero esta rechaza la ayuda hasta que empieza a llover y no le queda de otra que aceptar el favor de su vecino. Y en medio del viaje este le cuenta que fue enviado a vivir lejos de casa cuando era niño por lo que no estaba en ese lugar cuando sus padres murieron. Y también que la oye cantar desde casa cosa que parece agradarle a la chica que revisa qué música tiene en el auto pero como todo es música antigua le promete que le regalara un CD con música algo más moderna. En la siguiente escena vemos como Ryan prepara la cena y después baja al sótano en donde hay una escalera secreta que lo lleva hasta una habitación en donde tiene escondida a Carrie Ann a la cual debe sedar continuamente porque esta intenta escapar. Para después pasar con Elisa la cual se encuentra en la escuela con Jillian y esta le presenta a su hermano que tiene una banda de rock y la invita a unirse a ellos como vocalista. Mientras tanto en el hospital Sarah habla con un agente de policía llamado Bill al que le pregunta por Ryan ya que su hija parece estar bastante interesada en él a lo cual el oficial le dice que el chico es una persona bastante agradable y a pesar de que la gente del pueblo constantemente está metiéndose con él este nunca les ha hecho nada malo. Y justamente en ese momento la película nos lleva con el chico que recibe la visita de su vecina la cual fue hasta su casa a llevarle el CD que le prometió. También allí el joven le muestra su casa y le cuenta una historia en la cual vemos que cuando este era niño sus padres eran unos drogadictos y un día no por estar pendientes de los pequeños Carrie Ann sufrió un accidente cayéndose del columpio y debido a esto la pequeña empezó a tener comportamientos bastante extraños. El tema es que todo esto conmueve a Elise que al volver a casa le cuenta a su madre que estaba donde Ryan y esta se enoja bastante lo que provoca que su hija también se moleste porque siente que Sarah la está controlando demasiado. Ya en la noche vemos como la hermana de Ryan logra escaparse de su habitación y corre hacia la casa de Elise en donde esta se encuentra sola y como en toda película de terror cuando la chica oye un ruido decide salir a investigar. Aunque por suerte solo se trataba de su amiga que quería darle un buen susto sin embargo también nos muestran que debajo de ella se encontraba Ryan deteniendo a su hermana. El tema es que al día siguiente Sarah decide invitar al joven a cenar pero allí ella le pide a este que no se acerque a su hija y que no pueden estar solos en ningún momento lo que provoca que el joven decida retirarse de forma muy educada de la casa. Cosa que obviamente molesta bastante a Elise que decide no volver a hablarle a su madre por meterse tanto en su vida. A pesar de todo al día siguiente la chica le pide a Ryan que la lleve a ella y a su amiga en el auto mientras tanto Sarah le cuenta al oficial que su hija está muy interesada en el joven y que ella tiene miedo porque cuando era joven no sabía tomar muy buenas decisiones que digamos. Por lo que ahora volvemos con Elise que tiene una cita con su nuevo crush en el bosque y ahí este le enseña un árbol que tiene un rostro oculto y todo termina con los jóvenes besándose. Pero como no todo podía acabar ahí la cosa se va poniendo más caliente aunque en un punto el joven oye que la puerta de su hermana se abre por lo que le pide a la chica que se vaya sin darle más explicaciones. La cosa es que después de esto Ryan debe salir a buscar a la chica por el bosque ya que esta está acechando a una pareja y como la mujer alcanzó a ver a Carrie el joven se vio en la penosa obligación de acabar con su hermanita para que no los descubrieran. Ya en la mañana el chico entierra el cuerpo y después va a una cafetería en donde una chica bastante amable le ofrece algo de pastel gratis debido a que se ve bastante triste y aunque no nos muestra nada más esto después se convertirá en algo bastante turbio. Un rato después el chico decide llamar a su crush para pedirle perdón por lo de la otra noche y esta lo invita a un concierto de su banda en la escuela aunque como no podía ser de otra forma cuando el joven llega al lugar Tyler y sus amigos empiezan a molestar a Ryan a punto de destruir su auto. Además cuando este se va a defender entre todos le dan una paliza pero como nuestro querido villano no es ningún tonto en un punto logra tomar la pierna de Tyler y la rompe con bastante facilidad lo cual provoca que todos se marchen y los amigos del bully digan que irán a la casa de Ryan para quemarla. Por lo que en la siguiente escena vemos como les llega justo a tiempo a la casa de su novio para apagar el incendio pero en ese momento también recibe la llamada de su madre la cual ya se enteró de todo lo ocurrido. También ahí llegan los padres de Tyler para hablar con el agente de policía por lo que Ryan le hizo a su hijo pero aún así este decide defender al chico y dice que no le hará nada hasta que tome todos los testimonios posibles. Volviendo con Elise esta ordena un poco la casa del chico y descubre en la basura bastantes cosas sospechosas lo que provoca que indague en la casa hasta que termina llegando al sótano y finalmente a la habitación de Kerry la cual se supone que está muerta pero Ryan la reemplazó con nada más y nada menos que la chica de la cafetería. El tema es que en ese momento llega el joven y controla todo pero obviamente Elise ya sabe lo que ocurre así que a pesar de que esta prometió que no contaría nada el chico la noquea y decide encerrarla en la habitación secreta junto a la otra chica. También ahí decide confesarle que el día del accidente del columpio Kerry Ann murió y sus padres la reemplazaron además de insinuar que en realidad fue el quien acabó con ellos. Mientras esto ocurre el policía llega a casa del chico para hablar de lo que ocurrió pero a pesar de que no encuentra nada extraño se termina dando cuenta de todo cuando llama a Elise y su celular suena dentro de la casa lo que como no podría ser de otra manera acaba con el pobre policía siendo asesinado por Ryan. Todo esto provoca que Elise tenga algo de tiempo para intentar escapar pero cuando ya se encontraba en el auto el chico aparece y nuevamente la detiene para acabar encerrándola en el maletero mientras él iba a recibir la visita de Sarah que decidió ir ella misma en busca de su hija. Y aunque el joven le dice que no está en ese momento la chica logra pedir ayuda pero esto también acaba con Sarah siendo apuñalada por el tipo malo. La cuestión es que Elise logra entrar al sótano y tomar el arma del policía entonces Ryan decide apagar las luces para poder atacarle sin que ella se dé cuenta pero como el tipo tampoco es el más brillante del mundo corre de frente hacia ella lo que obviamente provoca que la mujer le dispare. Ya con el joven herido esta se acerca para algo aunque no se sabe muy bien para qué y el chico logra tomarla nuevamente aunque como era completamente previsible Sarah reacciona y logra herir a Ryan. Por lo que la película termina con las mujeres marchándose de la ciudad y con el joven internado en un hospital psiquiátrico en donde tiene un flashback en el que nos muestran que él era Carrie Ann. Esto fue La casa al final de la calle. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.